Fue el secretario de Néstor Kirchner. Conocía todos los movimientos de la ex familia presidencial. La justicia demostró que manejaba millones de dólares que no eran suyos y su viuda es una de las principales arrepentidas en la causa de los cuadernos. Este miércoles en A Dos Voces, documento exclusivo. Las revelaciones de Daniel Muñoz antes de morir. A Dos Voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles 22 horas, por TN. A Dos Voces, documento exclusivo.